Página 47 Es probable que ya se hayan imaginado por qué no lo hice Así como había envuelto mi presentación del negocio de manera de asegurarme que pensara que mis honorarios se encontraban fuera y por encima de lo que él estaba recibiendo También tenía que asegurarme de que el socio de Cincinnati no comenzara a tener ideas raras sobre la posibilidad de ahorrarse 6.500 dólares mediante la sencilla operación de cambiar el precio original que él había ofrecido a un precio igual al aceptado por el socio no trabajador En cuanto a lo que sabía el socio de Cincinnati el precio original que había discutido conmigo que vuelvo a señalar era una cantidad igual al precio aceptado por mi jefe más mis correspondientes en 1.500 era el aceptado por su socio no trabajador Insistí ante el socio de Cincinnati respecto a que su socio no estaba muy contento con la oferta lo cual era verdad y que no podía garantizarle que pudiera cambiar de opinión si no cerrábamos el negocio de inmediato En ese punto obtuve toda su atención y su voluntad de cooperar porque su avaricia se había hecho cargo del asunto creyendo que se trataba de una oportunidad única para echar del negocio a su socio y además a un precio que según él era una ganga el hombre de Cincinnati puso todo de su parte para finiquitar el negocio como era natural cuando regresé a ver a mi jefe le dije que había sido horriblemente difícil convencer a su socio de Cincinnati para que aceptara pagar la cifra total la que incluía mis honorarios de 6.500 estipulada en nuestro documento luego le indiqué que no sabía cuánto tiempo sostendría su oferta el socio de Cincinnati y lo apremié para que hiciera todo lo conducente a cerrar el negocio rápidamente había yo establecido una situación perfecta las tres partes involucradas comprador, vendedor y comisionista creo que en este negocio técnicamente habría sido más correcto calificarme como asesor trabajaban para lograr el mismo objetivo como dije yo actuaba puramente por instinto y no cabe duda de que tuve suerte en aquellos tiempos no tenía idea de por qué estaba haciendo todo eso simplemente resultó ser lo correcto antes de que siga adelante describiendo los sucesos que rodearon mi primera experiencia en Friega T creo que es necesario desviarme por un momento se me ocurre que estando apenas en los primeros capítulos de mi libro existe el riesgo de que ustedes todavía no estén muy bien sintonizados con las bases de mi filosofía especialmente con la teoría de la realidad por tanto pueden estarse preguntando si mi creatividad al manejar las delicadas negociaciones de Cincinnati fue adecuada según el estándar arbitrario que ustedes estén empleando por esa razón señalaré tres cosas número uno en primer lugar no solo carecía de un convenio escrito y firmado por mi jefe sino que no existía ni siquiera un acuerdo verbal la situación la situación era muy vaga yo acababa de ofrecerme para tratar de resolver sus problemas financieros de Cincinnati y en caso de tener éxito se me pagaría estupendamente en resumen no había ningún convenio nada escrito ni verbal indicando que era mi obligación presentarle a mi jefe algunas ofertas tendientes a comprar su parte en el proyecto de construcción en el proyecto de construcción y en las dificultades financieras comprendiendo el tipo poco realista de personalidad del socio no trabajador me di cuenta de que no podría consolidar el negocio si me limitaba a presentarle la oferta del socio de Cincinnati en forma sencilla siendo un poco creativo calculé evitar lo que más tarde sería para él una verdadera catástrofe económica el desenlace que realmente es lo que cuenta es que ambos socios terminaron satisfechos número tres lo tercero lo tercero y lo más importante desde el punto de vista del contenido de este libro es que lo sucedido al cerrar el negocio y es lo que estoy a punto de describir prueba que tuve toda la razón de ser precavido en la forma de manejar las negociaciones cuando comenzamos a tratar los detalles las acciones de mi jefe me convencieron de que me hubiera dejado sin un céntimo si no me hubiera tomado la molestia de proteger tanto mis intereses como los de él y ahora volvamos al lugar de la acción según nos acercábamos al fin observé día por día un fenómeno que más tarde descubriría que se presenta antes de la mayor parte de las ventas de bienes raíces mi jefe afiló el lápiz y comenzó a encontrar un costo tras otro y una deuda tras otra cosas que previamente ignoraba o no había tomado en consideración es adecuado señalar en este momento que mi jefe era un clásico tipo número 3 todos los que habían tratado antes con él parecían estar de acuerdo en que era un hombre honesto y una buena persona que habiendo tenido una tremenda racha de mala suerte se había visto en la necesidad sin desearlo de perjudicar a muchas otras personas además de a sí mismo de modo que aunque entonces no comprendía que era un tipo número 3 el jefe me sirvió como profesor durante mi primer curso en friega T entre más nos acercamos al final del negocio más afilaba su lápiz siendo un tipo número 3 era muy amable y nunca decía abiertamente que no tenía intención de pagar mis honorarios se limitaba a murmurar una serie de comentarios negativos entre más cuentas hacía más murmuraba y yo me sentía más preocupado por fin me angustié tanto que me hice una pregunta que solo alguien tan torpe e inexperto como yo se habría formulado si en una operación de bienes raíces tanto el comprador como el vendedor están representados por sus abogados por qué no has de ser así con el comisionista después de todo no tenía también yo intereses en el asunto pero cada vez que esta duda cruzaba por mi mente me repetía a mí mismo que si me presentaba a la notaría acompañado por un abogado mi jefe lo tomaría como un insulto a su integridad de tal calibre que tal vez llegara al extremo de negarse a darme un solo centavo estaba verdaderamente intimidado y eso como se verá en capítulos posteriores es la clave para recibir o no recibir lo que uno se ha ganado no solo en los negocios sino en todas las cosas de la vida por fin llegó el día de la venta hablé con mi jefe un par de horas antes de la cita y en la forma clásica del tipo número 3 expresó preocupación sincera por mi posición dijo que se sentía muy apenado pero que después de hacer cuentas había descubierto que no podía desprenderse ni de 100 dólares para ya no hablar de 6500 me pregunté cómo era que hablaba de desprenderse cuando técnicamente ni siquiera se trataba de su dinero cuando decía que no podía desprenderse hablaba de mis fichas también razoné que el hecho de que se sintiera apenado no era pertinente al asunto como verán mi filosofía comenzó a tomar forma a través de la experiencia aún en mis primeros días de estudiante en Friegate entonces el jefe me aseguró que en un futuro no distante él se encargaría de que recibiera hasta el último céntimo de lo que merecía dijo que estaba trabajando en varios negocios puedo agregar que eran puras ilusiones que esperaba concluir muy pronto y que por lo tanto esperaba contar con bastante dinero un poco tiempo puras ilusiones también para mí la suerte fue que estaba yo en la quiebra más absoluta de haber estado en posición económica de sostenerme unos meses o por lo menos algunas semanas seguramente habría dado marcha atrás porque aún estaba en una etapa en que se me intimidaba con cierta facilidad actué por pura desesperación estaba tan acorralado que no me era posible esperar ni un día más ya no digamos semanas o meses sin embargo no le dije nada amenazante a mi jefe porque no quería ponerlo en guardia antes del tiempo en respuesta a la preocupación expresada por él me limité a murmurar que lo vería durante la operación de venta y que tal vez haya manera de arreglar algo entonces tomé una decisión monumental me presenté en el despacho de un abogado mío le mostré el documento firmado por mi jefe describí la conversación que acababa de sostener con él y le dije que el cierre de la operación estaba señalado para cualquier momento el abogado y yo acudimos a la oficina de mi jefe y descubrimos que todas las partes estaban reunidas allí preparándose para el cierre de la venta mi abogado se sentó con los otros dos abogados y entre los tres analizaron la mecánica de la venta aunque en aquel entonces no entendí el principio lo que estaba a mi favor era el hecho de que entre todos los abogados existe un entendimiento tácito y universalmente aceptado lo llamó la ley universal de respeto entre abogado y abogado creo que la forma más simple de ilustrar esta ley es recordarle la última vez que haya sido parte en una demanda judicial y la forma en que los abogados de ambas partes a pesar de lo que pueda haber sucedido y de los hechos involucrados en el caso abandonaron la sala de audiencias tomados del brazo y discutiendo el partido de golf que jugarían el domingo siguiente mientras los abogados discutían yo me concentré en charlar con los dos socios sobre cosas tan poco pertinentes como el estado del tiempo aunque me sentía muy apenado procuré conservar una actitud de normalidad ¿por qué razón no habría de estar representada en la tercera parte por un abogado? después de todo yo era demasiado inexperto ¿no? postdata al cierre de la operación recibí mis honorarios por 6.500 dólares fui muy afortunado había comprobado personalmente lo peligroso que es el tipo número 3 y al mismo tiempo había logrado salir ileso del asunto si no hubiera tenido tan buena suerte es muy posible que a causa de mi situación económica no hubiera podido seguir adelante en el negocio de los bienes raíces además de que mi primer profesor me enseñó cómo funciona un tipo número 3 recibí la respuesta a mi cándida pregunta de ¿por qué razón no ha de estar representado el comisionista por su abogado en el cierre de una operación? la experiencia me ha demostrado que hay una sola respuesta a eso debe estarlo simplemente es cuestión de no dejarse intimidar por la idea de que uno no tiene los mismos derechos que los principales de modo que sobreviví por un pelo de rana a mi primer encuentro con un tipo número 3 y fue el caso clásico de gane dinero mientras aprende fin del capítulo 5 página 52 chau 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 chau